Hola, ¿qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Chernobylite, Chernobylite o como queréis llamarlo Y bueno gente, estoy grabando esto, como podéis notar en mi voz, tengo un trancazo horroroso Ahora estoy mucho mejor que hace unos días que no podía casi ni hablar, me he quedado casi afónico, una barbaridad Así que nada, voy a hablar, no quería dejaros sin mucho contenido y demás, así que, pues bueno, estoy grabando esto Pero voy a hablar más bajito, más pausado, voy a hablar un poco más tal, porque me pica mucho la garganta, me duele bastante Y voy a toser bastante, mi intención era hacer un directo de God of War, pero en estas condiciones es imposible Así que voy a jugar algo un poco más calmado, más relajado Chernobylite, intentaré hablar lo menos posible Y bueno, y veremos como voy avanzando la voz a lo largo del gameplay y a lo largo del tiempo Tengo aquí mi botella de agua, así que también voy a beber mucha agua Así que nada, espero que lo podáis entender y vamos a continuar Bueno, pues gente, ¿os acordáis? Vale, ahora nos van a contar todo esto y tal Que es lo que nos contaron ya, sí, a ti también Pero muy útiles, sí Esto ya lo hicimos en el episodio anterior, ¿os acordáis, no? Vale, ya está, vale, ok Pues ¿os acordáis? En el episodio anterior Uy, teníamos que continuar con... Realmente no me acuerdo que hicimos en el episodio anterior Pero bueno, creo que hicimos unas cuantas misiones de documentos y tal Ah, sí, ya me acuerdo Y fue cuando reclutamos a Sashiko, es verdad, es verdad, es verdad Vale, pues bueno, pues vamos a continuar Ojo, Moscú, Sashiko tiene... Creo que puede conseguir una especie de carga Que podría ser mi utilidad cuando vuelva a la central Unidad C4 de su alijo, cerca del radar Duga Pues mira, Olivier tiene un 99% de probabilidades de completar esta misión Así que la va a hacer Olivier, ¿por qué no? Esta la va a hacer Mijail Esta la va a hacer Sashiko Y nada, Yolga se va a tener que quedar descansando Olga se va a tener que quedar descansando Vale Centro de Pripyat Vale Venga, vamos a hacer nosotros la de... Los laboratorios Los compañeros no realizan misiones de la historia en nombre de Igor Pero si llevan a cabo un reconocimiento y se aseguran de que la zona es segura Se lo logran, se reducirá el número de soldados y matones con los que se encontrará Igor Donde se manda a tus compañeros a explorar una misión ¿Te cueste o no? No realizarán misiones de la historia en nombre de Igor Pero si llevan a cabo un reconocimiento y se aseguran de que la zona es segura Si lo logran, se reducirá el número de soldados y matones con los que se encontrará Igor Donde se manda a tus compañeros a explorar una misión ¿Te cueste o no? ¿O no estés bien preparado? Vale Pues bueno, pues venga, me parece bien también Así que Olivier se encargue de que la misión sea más fácil todavía para nosotros Vale ¿Vale ser la clave para descubrir sobre los planes de la NAR? Solo estén muy cuidadoso, mi amor Me siento que te llegas más cerca al corazón del mal A pronto te vas a llegar a un punto de no retorno Vale Por suerte y ahora tengo mucho mejor la voz y puedo hablar Y puedo hacer este vídeo Me apetecía ya también grabar un poco Que llevo dos días sin grabar absolutamente nada Y yo justo quería aprovechar ahora este tiempo que tengo mucho más libre para grabar Pero... Pues bueno, ya sabéis cuáles serían las circunstancias ¿Qué capullo? Ahora no es el momento de estar distraído Locate el labo y intenta llegar sin dar atención No quieres luchar a todos estos chicos de una vez Me notaréis mucho también la voz de camionero Efectivamente, tengo bastante voz de camionero Aunque bueno, por la tarde siempre me encuentro un poco mejor que por las mañanas De hecho estoy grabando ahora por la tarde Porque por la mañana estoy que parece que me han pegado una hostia en la garganta Y me han dejado fónico, ¿sabéis? Pero bueno Esto de lo que tienen los virus y las bacterias y toda esa puta mierda Luz, por favor Lo he dicho, voy a... ¡Hostia puta! ¿Cuántos hay aquí? ¡Joder! ¡Vale, vale, vale! Es que son laboratorios, son laboratorios Son laboratorios y no tal Vale, y los están como estudiando o algo así ¡Qué fumada, tú! ¡Vale, lo matamos! Bien Lo matamos, lo matamos Ya está Vale, nos llevamos sus cositas Vale, nos llevamos todo esto ¿Esto se puede abrir? No, de alguna forma o algo O matarlos No sé, pues están como estudiándolos Me doy cuenta Vale Vale ¿Me vamos a disparar con silenciador? Vale, espérate Que se ha movido Y no le veo Porque está en la estantería en medio ¡Hostia! Le hemos dado todo el cráneo Y no lo hemos matado Combate No jodas Me han pillado Espero que no ¡Búsqueda! Vale, pues sí me habían pillado Entonces Lo he dicho Lo he dicho Si toso mucho Lo siento, gente Pero es inevitable Y si me dotáis la voz fatal Pues ya sabéis por qué es también Y es que realmente Ya está Muerto Y es que realmente Me ha dejado la voz Hecha una mierda Y insisto Ahora estoy muchísimo mejor Que hace un par de días O que ayer mismo Que es cuando subí lo de la comunidad Porque, madre de Dios Estaba fatal Pero bueno Voy a dejar de daros pena Que me habéis escrito Bastantes de vosotros Me habéis escrito Mensajes de ánimo Y apoyo A que me mejorara y tal Os lo agradezco mucho A todo el mundo De verdad Porque me anima un montón ¡Ostras putas! Vale Lo hemos matado Eso está muy cerca Ah, mira No hay un sonado Acatal Vale, voy a beber Un poquillo de agua Como siempre Oh Para aclararme la garganta Vale Tiene que ser por aquí Voy a apagar la luz Aquí Que no se muere ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? A ese hombre en el teléfono ¿Quién era? Tu... Tu eres Kiminyuk Dios mío, por favor no me asustes Te pregunté una pregunta ¿Mi boss? ¿Tienes decir? No sé su identidad real A casi nadie lo hace Sí, ya seguro Sí, ya seguro Sí, ya seguro No, no en serio Por favor, no te puedo decir Y no lo sé Pero puedo decir Otra cosa Simplemente 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 No me mates Podría ser útil Si Vanya Mi paciencia está Enseguida 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 Contesta Y ya está, esto es todo Ah, nos seguimos, vale ¿No lo puedo matar, en serio? Yo le he pegado a 7 tiros, lo siento Pero bueno Vale, vamos a continuar por aquí A ver hacia dónde tenemos que ir Pero no partirme nada Au Ostras, me he reventado, tío Vale, tómate una Un guento curativo de estos, que creo que cura 3 De hecho Ah, cura 2, que cojones Pues tómate otro, venga Lo prefiero usar un botiquín What the fuck, por cierto gente Están de fiesta al lado, así que bueno Nada, que no hay manera, eh ¿Qué está detrás de esta diferencia, me wonder? Único, sexo ¿No, no? O eso parece, fíjate Si lo están haciendo Vale, tenemos que averiguar alguna otra cosa y pirarnos Ah, que tengo que hablar como con ellos o algo Pues nada, tengo que ir aquí Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo lo llevas? ¿Vanya? Finalmente ¿Quién es el que tú? ¿Qué hiciste con Vanya? Estén muy tranquilos Si quieres vivir Puedes acercarnos Nosotros somos científicos No, 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 no Stop being a corpora-stooge and start thinking about your own life. Sure, sure, you're right, of course. We started out giving them shots, but that was just the first stage. We're way past that now. Uh-huh. It was, you see. The fatality rate was... It didn't bring the desired results. We've moved from administering nanosolutions to directly editing human genomes to enhance them with Chernobylite. We've developed our own Chernobylite. Like CRISPR. Your patients or subjects, whatever you call them. Especially the locals. What happened to them? Which ones? There were many patients here. Some of them didn't make it past the final phase. The others, we don't know. Don't let him dodge the question. Make him talk. Look, please, can we all try to stay calm? Let us explain. Modifying genomes is only the first step. Next, we induce a state of superconsciousness in the subject's gamma brainwaves. It's basic neurology. The sympathetic nervous system begins to release enormous amounts of energy straight to the brain via the thalamic gate at the brainstem. When the thalamic gate opens, the energy flows to the pineal gland. And... Well, there you go. I don't like to use this term, but it opens a third eye. A third eye? Right. Then what? Enhanced by chenobalite, the pineal gland can do incredible things. Release all kinds of energy. And even influence physical objects. As in telekinesis. You're torturing people so they can bend spoons with their mind? What kind of quacks are you? This is all following the scientific method, believe me. These are closely monitored, replicable experiments. Anyway, when the subject is ready for the final stage, we put them in an induced coma. Contrary to what you might think, it's for their own good. Explain and fast. What is this final stage? Our boss calls it communion. It's when the subjects gamma brainwaves interact with Chernobylite mental waves, or, well, to tell you the truth, we don't know exactly what it is. Chernobylite is like a virus, in a way. It's not exactly an organic matter, but neither is it a living organism. It's something in between. And it produces a type of brainwave, even though it clearly has no structure organic tissue. What the fuck? Preguntar for the communion? Preguntar for the cadavid? Preguntar for CRISP? Me alegro no ver faltar CRISP de genética y evolución. Quizá pueda entender qué están haciendo aquí. Eh, pues no lo sé, la verdad. Pírate tú solo y voy a terminar de hacer preguntas. Tienen que haberme informado de mi situación. Suena loco que cosa es. ¿Qué es el objetivo de esta comunión? No es un fenómeno físico. Yo. ¡Pero bien! ¡He estudiado a Chernobyl también! La energía exótica que contiene es suficiente para crear casi un hueso de negras y pasajes entre ellas Pensamos tambien, al primero Pero piensas ¿Qué si hubiera un organismo o un virus Una entidad suficiente para crear su propia singularidad? No es importante Ninguno biológico podría encapsular ese tipo de energía o sobrevivir si lo hiciera Una entidad viviente estaría tomada de muertos Pero algo entre medias Ahora influye a través de la energía mental de nuestros sujetos Pero entrar dentro de la mente de esta cosa o lo que sea, debe ser una experiencia realmente distúrbida Eres maldito Ambos de ustedes Tienes que quedarse de la cabina de morfina por un tiempo He escuchado suficiente ¡Claro! Todo lo que tengo de ti hasta ahora es un montón de maldito Quiero ver la investigación actual ¿Dónde mantienes tus datos? Todas las datos de investigación Vea la base de datos en este computador Todo puede ser accedido desde aquí Es el pasaje protegido, ¿no? Prometo no nos mataremos y te diré No te preocupes, no te doy una mierda Pasaje 23Hash98S$ ¿En serio, tío? Bueno, mira la contraseña ¡Pum! ¡Pum! ¡Hala! ¡Hala! Sí, de carrera es peligroso, mi gente no muere por su culpa ¡Bórralo todo! No me puede que ya sea en la calle para comprender la chelonobilita y encontrar a Taitana No sé No sé, gente Estoy malo No razono bien Tengo la voz destrozada Mi vecino está en fiesta y no sé qué hacer A ver, siendo sincero Yo creo que este conocimiento no debería tenerlo nadie Porque puede hacer mucho mal al mundo En general Así que yo lo mandaría a tomar por culo Borrado todo Buena llamada Oh, sabía que verías razón Tortuga gigante Tiene la misión, la verdad, sobre los experimentos de NAR A Olga le va a gustar, también Importante Vale, pues vámonos de aquí cagando hostias Abrimos portal y nos vamos Bien Lo hemos hecho bien, gente, lo hemos hecho bien Yo creo que al final era lo importante Te quiero decir Eh, vosotros permitiríais que Quien sea, ¿vale? Tuviera el poder de controlar singularidades Agujeros negros Tal No creo que eso haga bien a nadie Exacto Esperaba que hay algunas buenas noticias Pero quizás Quizás era malo Mi madre Estas personas Estas personas Están todos Están procesados Están procesados ¿Cómo se puede hacer algo así? En general ¿Tienes algo de valor? ¿No? No sé No sé No sé No sé ¿Por qué? No sé No sé Vale, gracias por intentarlo, supongo. Igor, tengo una recon para ti. El camino es claro, pero el principal es que tienes que completar. También he encontrado algo muy útil. Y sasico, más comida y más productos químicos. Genial. Madre mía. Vale, pues todos vamos a comer normal. Le damos así. Todos comemos normal. Uy, tengo hipo encima, ¿sabes? En fin. Vale, gente. Voy a hacer una pequeña transición y ahora volvemos. Vale, gente. Pues ya hemos vuelto de la transición. Y bueno, gente. Han pasado unas 3, 4 horas más o menos. Tengo la voz algo mejor. Posiblemente lo notéis todos, que tengo la voz un poquito mejor. Ya es bastante por la tarde-noche. Me he tomado, bueno, estoy a base de drogas a toneladas, ibuprofeno, jarabe palatos y todo. Así que sí que tengo la voz algo mejor. Así que me he animado y he dicho, venga. Voy a terminar el video de Chernobylite porque os prometo que, después de terminar los 20 minutos de grabación que he estado ahí grabando, los primeros, os prometo que he pensado en dejar de grabar y en decir, mira, me da igual, ya ha pasado mañana o cuando esté mejor, lo sigo continuando y se acabó. Por eso he hecho la transición, en parte. Pero bueno, al menos he vuelto a recuperar un poquillo la voz y estamos a tope con la cope. Así que nada. Vamos a continuar. Lo hemos dejado justamente aquí, que habíamos acabado la misión aquella. Así que venga, vamos a dormir. Ya tengo la voz algo mejor, la verdad. Posiblemente ya mañana esté mucho mejor. Y a lo mejor, si me veo que estoy bien y todo va mejor, pues puedo plantearme el hecho de hacer un directito de God of War que ya va haciendo falta. Quería, en principio quería haberlo hecho antes de ayer. Pero claro, con el trancazo ese que pillé, pues difícil, ¿no? Así que nada. Vale. ¿Nos contáis algo? No. Muy bien. Hola, ¿y eso qué es, cojones? ¿Qué es esa cosa de ahí, esa cúpula? What the fuck? Bueno, Mijaíla otra vez se quedó. No, fue Olga la que se quedó, ¿no? Pues mira, Olga se va a salir porque Olga se quedó la otra vez y no me salen las narices que estés aquí comiendo el vago, ¿no? Bueno, mira, esta tiene más posibilidades. Todavía toso, obviamente. Todavía me duele un poquillo. Tengo mocos. Así que me quedaré por aquí con el agua de momento. Pero, por lo menos ya mucho mejor. No quiero grabar nada de terror porque voy a gritar y si grito me voy a cabrear con mi garganta. Así que no quiero grabar nada de terror. Vale, vamos a hacer esta porque, si os acordáis, Olivier lo ha como despejado un poco o algo así. Así que vamos a hacer esta. Que Mijaíla haga esta. Hay varias de comida, lo cual me mola. Que Sashiko haga esta. Y que Olivier haga la última. Perfecto. Pues vamos a el ojo de Moscú para lo de los C4s. Que el pavo quiere que... Sashiko, Sashiko se llama, ¿no? Sí. Quiere que le demos cargas de C4. Siempre sabía que tenías algo explosivo hidden dentro de ti, Profesor Kim, ¿sabes? Solo estén muy cuidadoso, amor. Una vez que ayudas a alguien, puedes fácilmente ser responsable por ellos. Dos cosas. Una. Si oís algo de fondo, son los vecinos que están de una fiesta, cantando, gritando con la música a tope, que es espectacular. Espero que el micrófono no lo capte, pero bueno. Eso uno. Uy, qué hipo. Y dos... No sé qué iba a decir, joder. Ah, sí, ya. Espera, a ver. No hay problema. Es en una historia de una una manera de construcción en el perimetro del Moscawai. Creo que sé dónde está. Vale, como decía, que luego lo segundo... O sea, ¿os dais cuenta lo de Taitana? Ah, mira, aquí coloqué esto. Qué guay, qué guay. Os dais cuenta lo de Taitana, ¿verdad? Es decir, cuando... Uy, qué mocos tengo. Oh. Cuando yo normalmente hago cosas sensatas, tranquilas, tal, a Taitana... Taitana lo... Lo cuestiona todo. ¿Vas a ayudar a este? ¿Por qué lo ayudan? No sé qué, cualquier cosa. Pero cuando vaya a jugar con puto explosivo plástico... Ah, ahí, no. Ahí dice... Oh, ya sabía yo. Y hace chistes y todo, ¿sabes? Vale, vale, vale. Me cago en la leche, chaval. Vale. Vale, bien, 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 bien. No hemos hecho bien. Vale, por aquí. Vamos por aquí. No sé cuánto estaremos de acabar el juego del Chernobylite, la verdad. Pero bueno, por cierto, gente. Algo que quiero decir, aunque pondré una publicación. Uy, 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 uy. Espérate, espérate, espérate. Ya está. Ay, vamos a recuperar cordura, ¿no? ¿O qué? Venga, un... Un botita. Por cierto, gente. Eh, voy a estar... Uno... Vale, gente. Se me ha cortado el programa de grabación. No sé por qué, pero se me ha cortado. Bueno. Eh, como decía... Perdonad. Que... Voy a estar unos tres o cuatro días de relax, ¿vale? Es decir... Hostia. Ah, de aquí me acuerdo. Voy a estar unos tres o cuatro días de relax, de relax del trabajo, de relax del mundo de YouTube y tal. ¿Vale? Así que posiblemente esos días... Hostia, hola. Esos días posiblemente lo único que suba sea Prey directos de la Xbox. Alguno. Si me apetece, ¿vale? ¿Por qué directos de la Xbox? Porque voy muy atrasado con la serie de Prey y... Y me gustaría avanzarlo un poquillo. Pero esos días, esos tres o cuatro días que quiero estar... Quiero estar de relax, ¿vale? Para estar tranquilo después de todo el esfuerzo del trabajo y de YouTube. Que también todo esto es un esfuerzo. Pues quiero tomármelo de con calma y estar un poco tranquilo. También para recuperarme del trancazo este que llevo encima. Y pues bueno. Pues nada. Pues eso, ¿vale, gente? Así que durante esos días no grabaré series de... Pues eso, God of War. Ni Chernobylite. Ni Outlast. Ni nada de eso. Ni la nueva que va a venir pronto. Tampoco voy a grabar nada de eso. Simplemente directo de Prey si acaso. Como muchísimo, ¿vale? Y no lo tengo muy claro. Pero bueno. Vale, a ver qué nos cuenta este. Stop right there. You're on Pripyat BradfordTurf now. Parece la clase de tío que conoce gente, es una posibilidad remoto, pero voy a intentarlo. Con este tío yo no hablé ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ella es tu mujer, ¿verdad? Yo te... Tú de... Tú de... Tú de tí ya... Ya hablé contigo yo ya. No se acordará. Me piro. Bueno, vamos a negociar a ver qué tiene. Esa es la que podría contener justo lo que necesito o no. Hemos venido a jugar. ¿Cuánto quería? ¿Cuánto quería? Paso, tío. Supongo. Madre mía, gente. Uf. No se lo deseo ni a mi peor enemigo, el trancazo este que he pillado, eh. Os lo prometo. Vale, vamos a subir por aquí. ¿Tengo puesto el chaleco? Sí. Vamos a subir por aquí. A ver qué tenemos por acá. En teoría es por aquí, ¿no? ¿En teoría? Ah, mira, por aquí podemos subir. Vale, eso era el viento. No pasa nada. No pasa nada, Darwin. No pasa nada. A ver. ¿Por aquí vamos a pasar? No. Ah, vale, por aquí. Piezas mecánicas, productos químicos de estos, está bien. Oh, mira, comida, puta madre. Uy, ¿y esto? Ah, el explosivo. Coge el detonador, no lo petes, porque como lo petes se va a hacer. Está vacía. ¿Qué cojones? Lo petes? Bueno. Bueno, mierda. Esos malditos malditos deberían ser realmente hungry. Ahora, ¿qué? Bueno, no charges significa más trabajo para mí, y también más trabajo para ti. ¿Puedo hacer? Puedo hacer el compound from scratch, pero eso significa que necesitaré los ingredientes de otro lado. Pero primero, necesitamos cuidar del problema de ratos. ¿Qué significa? He 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 he. ¿Tienes el detonador? Presa el botón. ¿Por qué haría eso? Eh, creo que Olga tiene razón, y si tengo una a mi espalda, ¿qué? Lo peto y me voy yo con ella. ¿Sabes lo que te digo? Es una tontería. Paso. Venga, hombre. Tócate la polla, ¿sabes? Ha empeorado, tu estado actual es malo, pero con Olga ha mejorado. Pero es que me la suda, tío. Ese tío está fatal. Como me cabré, lo he hecho el equipo, ya ves tú. A Olga le va a gustar, vale. No, es que no se ha jodido. Y si está detrás de mí la rata escondida por ahí debajo, ¿qué? Pues me muero yo también. Madre mía, gente. Vamos por aquí. Estoy tomando un jarabe. Sinfatos creo que se llama. Maravilloso, lo recomiendo a todo el mundo. Es una puta maravilla. Es una puta maravilla. Eh, radiación. Me está tomando el pelo seguro. Me está tomando el pelo seguro. Vamos. Me jugaría cualquier cosa, ¿sabes? ¿Tenemos balas? Sí. ¿Dónde? ¡Toma para abajo! ¡Toma para abajo! Queda uno detrás. Y otro por aquí. Espera uno. ¡Hostia puta, tú! ¡Perdonad, gente! ¡Perdonad, gente! ¡Oh! ¡Madre mía! Vale. Podemos continuar. ¡Oh! Muerto. ¡Dios! Pedazo estornudo, tío. ¡Oh! Vale. Dame un segundo que voy a hacer una pequeña transición y ahora vuelvo. Vale, gente. Ya he vuelto. El pedazo estornudo que acabo de pegar ha sido espectacular. Supongo que lo habré cortado, ¿vale? Para no reventaros el tímpano. Pero he pegado un estornudo que vais a flipar. O sea, bueno, no lo vais a flipar porque no os lo voy a enseñar, pero joder, hermano. Vale, las cargas. Venga, hombre, tío. Venga, hombre, tío. Venga, hombre, tío. Vivir al límite. Vale, completada. ¡Ostras! Y subimos de nivel y todo. A tope. Nivel 3. Perfecto. Vale, pues vámonos ya. Vamos a mirar qué mejoramos. Un poquito mejoras de la base. Y acabaríamos el episodio de hoy, gente. Que ya con una voz renovada, mucho mejor, ¿verdad? Pues claro que sí, hombre. Voy a beber un poquillo de agua, si me permitís. Madre mía. Vale, pues vamos a volver a casa ya. Esta misión completada. Se acabará conmigo, pero bueno, no pasa nada. No creo. No creo. Claro que sí. No sé mucho sobre los huevos. ¿Cómo va a ayudar con la cocina? No. Esa es tu departamento. Me quedaré con lo que soy bueno. Blanar la mierda. Ay, madre mía. Ay, madre mía. Bien, Olivier lo ha completado. Vale, un poquito de munición y una placa de cerámica. Mijail lo ha completado. Medio pan, tío. Medio pan. Olga lo ha completado. Vale, un poquillo de cosas. Y Salsico lo ha completado. Tres panes. Vale, bien. Pues vamos al reparto de comida. Todo el mundo va a comer lo mismo. Ahí está. Y nada, vamos a continuar. Esa cosa, tío, no sé qué es. Pero ahí hay como una orbe muy rara. Vale, estoy cargado de cosas. Vamos a bebernos un vodka. Ya sabéis. Esa es. Muy bien. Perfecto. Y vamos a dejar... Bueno, vamos a dejar de todo. Bueno, en realidad... Vamos a dejar aquí unos cuantos de estos. Vamos a dejar botiquines. Que con tres me vale. Vamos a dejar materiales a toneladas. Que van por aquí, por acá, por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Bien. Y esto también. Tenemos aquí una AK-47. Que me voy a guardar, la verdad. Aquí. En el cajón multiusos. Vale, vamos a guardarnos eso ahí. Vamos a descomponer esto. Porque ya sabéis que a mí estas balas no me sirven de nada. Pero los materiales sí. Así que bueno, lo descompongo todo. Y ya está. Que son balas de revolver. Yo revolver ya no uso. Así que me da igual. Y las placas de metal, pues más de lo mismo. Tampoco me sirven de nada. Y además dan productos químicos que escasean bastante, la verdad. Vale, vamos a mover esto por acá. Esto por acá. Perfecto. Lo desguazamos. Esto aquí y esto aquí. Perfecto. Lo desguazamos. Bien. Vamos a dejar... Esto. Esto también. Esto y esto. Perfecto. Todo dejado. Me voy a quedar todo esto. Sí. Me voy a poner la munición por acá. Ostras, mira. Espérate, que me quedan unas balitas por aquí. Vamos a ordenarlo todo un poquito. Porque está todo un poco hecho una mierda, la verdad. Ahí está un poquito mejor. Vamos a... No, aquí no. Aquí. Vamos a deshacernos de todas estas balitas. Perfecto. Y nada, vamos a dejar esto y esto aquí. Esto por acá. Vale. Y todo parece correcto. Vamos a ver. ¿Vale? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, venga, por favor Parkour, paciencia Corre mucho más rápido y no te haces daño al caer Voy a mirar todo lo demás He estado de relación mal Vete a la mierda, hombre Quería que me volara en pedazos ¿Sabes? Que luego que sí, que en verdad que era mentira el detonador ¿Y si hubiera sido verdad que? ¿Y si hubiera sido verdad que habría bola por los aires? Sí, buena idea Ah, espera que no, va a charlar un rato My grandfather moved there from Ukraine when that was still an option I grew up in a military family with military traditions You might say my upbringing was as straight as the barrel of a gun It was as much a curse as it was a blessing No, family's perfect, I guess Our fathers keep tormenting us long after they've passed Isn't that so? You know what's worse than being raised by a control freak? Being raised by a control freak who's also a former army colonel and a goddamn millionaire Sounds like you had a lot of expectations to meet Oh, yeah But whatever I did It was never good enough Not even after I made it into JTF-2 The top of the top An elite unit of the Canadian army But I wouldn't give up I was relentless I was eventually promoted to my own command And then disaster struck We were ambushed near Raqqa in Syria And everyone was shot to pieces Except me Every day I think if only I could go back and change what happened I'm sorry, Olivier That must have been hard It still is Everyone thinks I'm K.I.A. I'd rather be a dead hero back in Canada than a living failure Well, that's quite a story I know you'll find a way to deal with your Do you think you could Vamos a ver qué Pision perfecta Sigilo A ver Mira, Olivier Te voy a contar un secreto Mira, esta máquina de aquí Te suicidas Y puedes cambiar el tiempo con Chernobylita ¿A qué mola, eh? Pues tú no lo puedes hacer Lo hago ya A ver, ¿qué pasa ahora? Bueno, nos va a contar su vida No nos interesa, por favor Gracias Demasiado 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 ya Seco adicionales Barra salud Tres puntos más Pues mira, lo de los tres puntos me mola Me gusta lo de los tres puntos más de salud Así que vamos a hacer eso Today I'll teach you how to stay alive a little bit longer Knowing how to use a med kit, healing salves, and herbs is obviously important, but I won't be talking about that What are you going to talk about, Holger? About resolve, grit, and determination About having the guts to do what's right, whatever it takes I get what you're saying, I get what you're saying, but what does it have to do with survival skills? You know the stories about people who achieve seemingly impossible feats in times of crisis, there's this tale about an old woman who somehow lifted a tram because her grandkid was stuck underneath Joder I'm sure that's an urban legend Even so, with interdiscipline and strength of conviction, you can sometimes surprise yourself Un trampillano, pero un coche ¿Estás dispuesto a morir por Tatiana? Sin hesitating Good, ahora lo que necesitas entender es que no necesitas morir, necesitas vivir Stay alive, Igor, es la única manera de verlo Y ahora pues tenemos tres puntos de vida más que nos van a venir de putísima madre Perfecto, míralo ahí Estoy cansado de la mierda de la gente Pues bueno gente, pues lo vamos a ir dejando por aquí con mi voz de mierda Espero que os haya gustado, que dejéis un pedazo de like a este episodio de Chernobylite Que no he mirado ni que capítulo es, lo pondré luego en la edición, así que lo siento, pero no os he dicho que capítulo es Bueno, esperad un momento Si me dejáis mirarlo, creo que es el 12, puede ser ¿Será el 12? Efectivamente es el 12 Pues nada gente, hasta aquí ha acabado este capítulo 12 Espero que os haya gustado, que dejéis un pedazo de like Y nos vemos en próximos capítulos de Chernobylite, Chernobylite o como queréis llamarlo Hasta la próxima, adiós